Bienvenidos amigos a Farming Simulator 23 Chicos, hoy les vengo a hablar un poco de los huevos, de las gallinas y de las fábricas Lo que se puede hacer en la fábrica con los huevos amigos Que es muchísimas cosas, buenos productos, que se obtiene muy buenas ganancias amigos El tema de las gallinas es bastante sencillo por una parte, pero por otra puede llegar a ser un poco complicado amigos Bueno, este tutorial pues le va a servir a muchas personas para obtener sus ingresos Mediante las gallinas, que ojo con esto chicos, el juego las regala El juego, los desarrolladores nos regalaron las gallinas prácticamente Yo no compre ninguna, las gallinas se reproducen solas Entonces pues voy a empezar diciéndote un poco de los conceptos básicos, de como empezar esto en el gallinero Y ya luego al final del video estaremos hablando entonces de lo que se puede hacer con el huevo en la fábrica Porque hay fábricas que utilizan huevos para producir productos Bueno, entonces chicos lo primero que te voy a decir es que para poder tu tener gallinas O bueno, tener gallinas no, para poder tu manipular los huevos Vas a tener que comprar estas dos herramientas de aquí El montacargas, que venden varios pero ese es el más barato Y vas a tener que comprar este remolque amigos, que es el remolque de pallets Ahí como puedes ver tengo unos huevitos ahí arriba, que ya los he recogido Yo te voy a decir algo, cuando tu enganchas el montacargas al pallet Asegúrate de que el pallet ya esté lleno porque no lo puedes regresar Es decir, si yo agarro este pallet ahorita ya no lo puedo soltar Entonces tengo que dejarlo directamente en el remolque de pallets Bueno, otra cosa que les voy a decir chicos es que las gallinas se alimentan bien fácil Solamente se les tira trigo, cebada y sorgo Son cultivos bien fáciles de cultivar y que crecen muy rápido y dan buena producción Bueno, ya luego de que lo tienes alimentado pues lo siguiente sería dejar pasar el tiempo Te puedes ir a dormir un tiempo para que las gallinas tengan sus huevitos ¿Vale? Bueno, luego de ahí pues ya sería recoger la producción Pero ahora viene lo complicado chicos, ahora te voy a decir un poco cómo funciona este tema del recinto Mira, para saber cuánta cantidad de pollos tienes, te tienes que parar aquí en este ícono Y ahí te aparece la flechita, entonces tú le das clic ahí y ya entrarías al gallinero Acá te indica la cantidad de gallinas que puedes tener y la que tienes Como ves, yo tengo ya el máximo de gallinas que son 30, bueno de pollos en general Tengo dos gallos, que los gallos lo que hacen es dar vida al gallinero Es decir, dan la reproducción para las gallinas grandes Porque podemos tener pollitos, pollitos pequeñitos que pues irían creciendo Y tardarían mucho más en tener huevo y en reproducirse Pero luego chicos, tenemos las gallinas grandes Las gallinas de más de 6 meses Ya estas empiezan a producir huevo y a reproducirse ellas mismas Para tener más pollitos dentro del recinto Ahora, si yo quiero vender las gallinas Pues sería en este mismo menú Y pues sería simplemente vender Pero tienen que tener en cuenta que para comprar y vender directamente Aquí en este icono te van a cobrar una comisión Otra cosa, sé que algunos se confundirán un poco Porque si nos ponemos a contar aquí no hay 30 pollos Aquí no hay 30 pollos, hay como 13 solamente Pero en realidad pues el juego los pone juntos Los de la misma edad Por ejemplo, yo aquí tengo 4 pollos de edad de 25 meses Y tienen un valor de 10 dólares Entonces pues por acá arriba tengo 2 pollos de 32 meses Acá abajo tengo 6 pollos de 23 meses 2 pollos de 28 meses 2 pollos de 30 meses Por acá tengo 1 pollo de 16 meses Acá abajo tengo 2 pollos de 17 meses Así es como el videojuego te los pone, ¿vale? No te pone uno por uno Si yo tuviese todos los pollos de 17 meses Entonces solamente me saldría un pollo acá arriba Es decir, una sola raya de pollo Así es como se lee el gallinero, chicos Abajo el precio, arriba la cantidad de pollos Con la edad que te aparece, ¿vale? Entonces pues eso ya sería Ten en cuenta, los pollos de más de 6 meses Mira, voy a vender uno para que te des cuenta Mira, voy a vender este Ahí estaría Y ahora voy a comprar uno Voy a comprar uno de pollito Un pollito voy a comprar Y lo compro y ya estaría ¿Ves que se cobra comisión? Bueno, acá está, mira Me sale un pollo de 0 meses Este pollo no puede reproducirse No puede tener huevitos tampoco Cuando este pollo llegue a 6 meses Entonces podrá reproducirse y tener huevitos Bueno, otra cosa Ahora la lectura de los animales Acá en las estadísticas sería así, chicos Miren, de este lado pues nos sale Los pollos que tenemos Lo que te mencioné antes Y el valor Luego aquí nos aparece la información del pollo En el centro Acá como podemos ver Este pollo tiene 0 de salud Tiene 41 meses Y una reproducción del 50% Ok Entonces, tiene 0 de salud Es porque no le tengo comida No le tengo nada puesto en su corral La productividad está bajando al 20% Porque no le pongo comida hace un día Entonces por eso está bajando Y si te das cuenta No hemos producido ningún huevo ¿Vale? Porque no tienen alimento Para que produzcan Tienen que alimentar sus pollos, chicos Otra cosa Cuando... Mira, aquí yo tengo huevos ¿Vale? Pero no me salen las estadísticas Si ves, tengo 0 piezas de huevo Algunos dirán Ostras, ¿qué pasó aquí? Bueno, lo que pasa aquí, chicos Es que cuando tú tienes El recinto sin comida Y te sales de la partida Cuando vuelves a entrar El conteo se reinicia a 0 Pero esto de aquí No es que está perdido Por supuesto que no Esto aquí funciona muy bien Ahora, chicos Le voy a tirar comida Por acá tengo un poquito de trigo Que me sobró Afortunadamente me sobró un poquito Mira Es una muy mínima parte de trigo Lo que tengo aquí Pero no importa Porque los pollos no consumen Casi que nada, chicos Los pollos con 700 litros Creo Estar muy satisfechos Los 30 Así que yo voy a tirar Este pequeño Estos pequeños granos de trigo Y ya estaría Acá como puedes ver El... El tazón de los pollos Se está llenando Espérate, déjame bajarme Tengo el tráfico desactivado Así que no pasa nada Que deje ahí el... El camión La máquina Mira, acá como puedes ver Ya se ha llenado Un poquito solamente El tema de... De su comedero No está lleno hasta arriba Pero bueno Vamos a ver entonces Las... Las estadísticas de los animales Vemos que Tenemos 137 litros Ahora me sale nuevamente El conteo de los huevos Lo que yo tengo acá Mira Esto que tengo aquí Ahora ya sería cuestión De irme a dormir Para que empiecen a producir Más huevos Estos pollos que yo tengo aquí Que son 29 Perdón Son 27 Porque tengo dos gallos Y los gallos Nos ponen huevos Entonces chicos Como puedes ver Este Cero meses La salud ya está aumentando La pubertad Está aumentando también Pero ahorita que dormiré Vamos a tener un poco más de Producción chicos Vamos a dormir Una cosa que sí Les voy a decir amigos Es que Cuando ustedes vienen aquí Esto no es para dormir Hasta tal fecha No, no Acá te duermes por mes Es decir Tú le das a sueño aquí Y aparecerás en febrero Tendrás que repetir el proceso Ahí ya estoy durmiendo Está nevando Uy Una noche fría Bueno pues ahí está Hemos dormido Aparecemos en febrero chicos Ya por aquí Está saliendo Creo que estamos entrando En temporada de primavera De verano creo Mira Los árboles no tienen ninguna hoja Están bien pelones Mira Tengo más huevos ¿Ves? En una noche que he dormido Ha aparecido mucho más huevos Vamos a ver las estadísticas Ya no me queda casi que nada De comida chicos Tuve que guardar Tenía que guardar Un poco de comida Y lo olvidé Bueno no importa Podemos hacer el tutorial así Como puedes ver Hemos aumentado De 700 a 927 En solamente Una noche de sueño Y Bueno una noche no Un mes entero Porque pasamos a febrero Entonces Ya de aquí sería Pues alimentar a los pollos Y dejar que el tiempo pase Y que sigan su curso Tienes que tener gallos Tienes que tener gallos Si o si tienes que tenerlos Para poder que las gallinas Pues Estén animadas Ya saben El gallo es el que manda Bueno Luego de eso chicos Ya lo que vendría Sería Pues Ir a vender Así que Vamos para eso chicos Pero primero Déjame gastar totalmente La comida Voy a dormir nuevamente Ahí duermo nuevamente Aparecerá en marzo ¿Cómo duerme esta cosa chicos? Ahora está de noche Ya debe amanecer Bien Perfecto Acá estaría amigos Perfecto Tenemos gran demanda En varios sitios Supermercado Mercado de agricultores Y celeares del norte Bien Vamos a ver chicos Tenemos 935 piezas Y ya se me acabó la comida Y como puedes ver Han regresado a la salud Cero Están tristes los pollos Bueno Me monto este montacargas Que es eléctrico Chicos Este montacarga Cuando se descarga Que se descarga Muy lento Porque pues No lo utilizas casi que Para nada Tienes que ir a recargarlo Acá Mira Acá Acá Mira Mira Acá Acá está La recarga eléctrica ¿Vale? Porque hay recarga De combustible Que sería la normal Y hay recarga eléctrica Este es eléctrico chicos Y esto funciona automáticamente Tú solamente lo pones ahí Espérate Ponlo bien Y ya él se carga automáticamente ¿Ves? Yo no te recomiendo Que lo hagas así Yo te recomiendo Que esperes A que esté lleno El palet de huevo Pero para efectos Del video Del tutorial Pues ya lo voy a llevar Lo que sigue Pues sería ponerlo acá Lo que te mencioné antes Ahí está Él se coloca automáticamente Y esto lo vamos a vender ¿Y dónde lo vamos a vender? Pues bueno chicos En el tema de precios Tenemos Acá Los huevos Y vemos que Lo podemos vender En mercado de agricultores Panadería Y supermercado Panadería Es una fábrica amigos Y supermercado Y mercado de agricultores Es venta única Venden los huevos simplemente Ok Para vender esto Te recomiendo Que lo hagas en noviembre Como puedes ver Yo estoy ahorita En marzo El precio está Bastante bajo Como puedes ver Los huevos en noviembre Llegan a valer Más de 4.134 Pero bueno Yo para efectos del video Lo voy a vender Ahorita Pues en Bueno Voy a ir a mercado A panadería Perdón Para que veas El tema de la fábrica El mercado de agricultores Y supermercado Como te digo Es simplemente Enganchar El remolque E ir a venderlo O sea No te van a dar Más nada Es nada más El dinero que Nada más El dinero que Tú has gastado Perdón El dinero que Valen los huevos Ok Déjame seleccionar Antes en el mapa La panadería Precio Panadería Marcar sitio Como vemos Está bastante Bastante Bajo el precio Ahorita En marzo Pero bueno No importa Para efectos Del tutorial Servirá Chicos Por cierto Si te lo Preguntabas Al inicio Por qué Tenía yo Ese filtro O ese Shader Alguno de Lidran Pues chicos El videojuego Es así El videojuego Dependiendo La temporada La estación Del año Va a cambiar Su color Su tonalidad El filtro Del juego Va a cambiar Mediante El pasar del tiempo Como vemos Ahorita Estamos en algo Así como Primavera Algo así Como Si Verano Entonces Se ve El juego Un poco Más contrastado Un poco Más Clarito Ya luego Cuando viene Entrando el invierno Se empieza a ver Un poco Más oscuro Las nubes Son más negras Y ya luego Pues en la nieve En la temporada De invierno Entonces Estará todo así Apagado Como el Universal Truck Simulator Miren chicos La deforestación Que tengo yo aquí Por cierto amigos Me decían En el video anterior De los forestales Que no corte Los troncos Para que vuelvan A salir Los árboles No chicos Los troncos Si hay que cortarlos Si hay que cortarlos Para que vuelvan A salir Los Los árboles Bien La panadería Está aquí Chicos Acá está Un momento Amigos Vamos a corroborar Que este sea La fábrica Porque luego Cometemos el error A ver Donde estamos Nosotros Acá estamos Acá estamos Exactamente Panadería Bueno Pues entremos De inmediato Chicos A ver Que es lo que Tenemos que hacer Chicos Yo creo que Ya he venido Aquí No recuerdo Muy bien Creo que si Bueno A ver Aquí Vender La producción Pero esperen Amigos Porque antes De vender Los huevos Si ustedes Lo quieren Para producir Pasteles Y pan Tienen que hacer Otras cosas Chicos Pero si ustedes Lo quieren vender Directamente Pues simplemente Le dan a la flechita Y venden Y ya estaría Pero antes Yo quiero ver Como funciona El tema De la fábrica Para eso Nosotros tenemos Que comprar La fábrica Cuanto nos cuesta La fábrica La panadería Cuesta 50 mil dólares Yo la voy a Hacer Vale La voy a comprar Y veremos Como funciona Este tema Acá tenemos Las estadísticas De la panadería Chicos Lo que nosotros Le podemos tirar A la materia prima A la panadería Sería harina Azúcar Leche Huevos Y mantequillas Y obtendremos Pan y pastel De este edificio Que sería la panadería Pero las recetas Varían chicos La receta del pan Es bien sencilla Simplemente Dos de harina Y para el pastel Necesitaríamos Dos de harina Azúcar Dos de azúcar Dos de leche Dos de huevos Dos de mantequilla Y obtendríamos Cinco pasteles Amigos Esto tiene un costo De producción Amigos Que serían 60 dólares Y serían 192 pasteles Por mes Sería ¿No? Entonces Como puedes ver Así es como funciona El tema De la fábrica En la panadería Que es donde Tú puedes vender Los huevos Ya las recetas Acá varían un poco Todos estos productos Que nos indican aquí Se fabrican En otras fábricas De producción Y eso ya te los trae Trayendo En futuros tutoriales De las fábricas De momento Así es como Se puede vender El huevo Y eso es lo que Se puede producir Con el huevo Sería el pastel El pan Ya vemos que Necesita pues Harina Y la harina Se fabrica En la fábrica En la fábrica De cereales Creo Si mal no recuerdo Déjame ver Te la enseño aquí Molino de grano En el molino de grano Es donde se fabrica La harina Amigos Ahora Yo quiero saber Si cuando yo Pongo esto aquí Nos dice que Vale Si Me la guarda Si la tengo comprada Entonces no me la vende Simplemente me la guarda Déjame ver Si lo guardo A ver Si si Mira Tenemos 2080 litros De huevo Los quebraron seguro Porque no lo marca En unidad Y bueno amigos Eso es lo que Podemos hacer Nosotros Con los huevos Y eso es lo que Podemos hacer En la panadería Como puedes ver Faltan muchísimos Ingredientes más Si tú no quieres Ir directamente A la panadería Para ver las estadísticas Lo que puedes hacer Es ver Acá en producciones Te van a salir Los Lo que tú tienes Vale Las Las Fábricas que tienes Así que amigos Ese es el tutorial Del día de hoy Eso es lo que Le quería enseñar Sobre el tema De las gallinas Espero que se haya Entendido Si me faltó Algo Si me salte Una parte O algo Me lo dejan En los comentarios Y con mucho gusto Les responderé También si quieren Añadir algo Al tutorial Algo que sea De ayuda Para todos Inclusive para mí Pues también Pueden agregarlo Aquí abajo En los comentarios Y bueno Si les gustó El gameplay Y el tutorial Le pueden dar Un buen like A este video Nos vemos En la próxima Amigos A darle con todo A los huevos